Dentro del toxoplasma, lo que les había comentado, a veces la gran mayoría de la población lo ha tenido el toxoplasma, el 25% de la población a veces puede haber tenido, y la infección suele ser subclínica o producir el síndrome de monoclésido que también hay que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Generalmente, ¿en quiénes tomamos en cuenta la toxoplasmosis? Toxoplasmosis tenemos en cuenta en las instantes, porque es el riesgo ya de las malformaciones, y en pacientes que son inmunodeprimidos, de tipo celular. Entonces, causada por toxoplasma gondii, y difiere la infección por toxoplasma porque es asintomática en la gran mayoría de pacientes inmunocompetentes. Generalmente, si nosotros, vamos a decir, iniciamos con adenopatías, malestar general, y hemos tenido contactos, el consumo de comidas de tipo, me refiero, carne poco cocida, poco de lugares de dudosa procedencia. Entonces, por lo tanto, se te pide tu guagulina GM para toxoplasma, sale positivo, en un paciente inmunocompetente como nosotros, si no tiene ningún factor de riesgo, no lo tratamos, porque por sí solo tu sistema inmune, esto de acá se va a negativizar en el tiempo. Ahora, si, vamos a decir, soy un paciente que estoy infectada con VIH, ahí sí tengo que tener en cuenta, porque tengo el riesgo a que se pueda diseminar. Entonces, es una zoonosis mundial, infecta animales, herbívoros, hemívoros, generalmente el hospedero definitivo es el gato. Nosotros, los mamíferos y el hombre, es de tipo simplemente intermediario, ocasionado. Entonces, no hay evidencia de transmisión interhumana, las dos principales vías de transmisión es oral y congénita. Ese es nuestro riesgo. Nuestro huésped definitivo es lo que les dije, gatos, y huésped terminal es el resto. Entonces, aquí es donde tenemos que ver tres formas de vida. Los ovoquistes o oquistes, producto del ciclo sexual de los gatos. Tartizoito es la forma sexual invasora. Y el quiste tisular, donde contienen los radizoitos, que esto viene a quedarse prácticamente como una fase latente y que tiene el riesgo que luego, acuérdense, todo latente se puede activar al final. Este es el ciclo de vida del toxoplasma. A nivel del gatito, consume una presa que está infectada. Entonces, a nivel semagástrico, se van a formar ovoquistes maduros, se van a eliminar los ovoquistes. Y estos pueden ir tanto en el hospedero, o sea, puede ir al humano cualquiera de estos mamíferos. ¿No? Y esto hay que ver acá la respuesta. Si nuestra respuesta inmune, va a haber una respuesta inmune, nuestro factor de necrosis gamma. Entonces, esto de acá, van a haber encapsulamientos, va a haber fagocitosis. Por lo tanto, al ver este tipo de respuestas, va a haber unos quistes de tipo tisulares. Es decir, se van a quedar dentro de la parte hepática o cualquier parte sistémica. Y, este, van a, se van a formar los bradizoitos. Bradizoitos le decimos porque son de crecimiento muy, muy lento. ¿Ya? Entonces, y esto te puede dar toxoplasmosis crónica, ¿ya? Que se puede transmitir con infestas de carne, con quistes de comida recocida. Por eso, tengan en cuenta aquellas comidas que son, que vienen de dudosa procedencia. Ustedes no saben. A aquellos que les gusta en la selva comer sajino, comer chancho. Cualquiera. Cualquier animal. Cualquier animal puede transmitir. No exclusivamente el gato. El gato simplemente le ha hecho la culpa que el gato te transmite. O sea, es el, es el, este, el hospedero definitivo, sí. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, cualquiera, justamente puede, eh, puede tener prácticamente, puede, este, eh, puede transmitir parte de estos quistes. Cualquiera. Es decir, una comida, una carne mal cocida, puede tener los quistes y, por lo tanto, dar una forma latente y luego diseminar siempre y cuando seamos inmunocomprometidos. Ok. Si somos inmunocompetentes, entonces el sistema inmune hace su trabajo y no pasa nada. Ok. Y, este, y estos a veces, eh, según, dependiendo del sistema inmune, puede haber una toxopromosis aguda y esto puede tener, esto sí es importante, toxopromosis aguda. De pacientes inmunocompetentes, que sí es bastante común. Por esa razón que todo paciente que le hayamos con toxopromosis, que le hayamos en una G, en una N positiva, en ellos tenemos que hacerle un fondo de ojo para descartar que no haya una retinopatía por toxoplasia. Ok. Que también es en pacientes inmunocompetentes. Ahí también se trata. No es que lo vamos a dejar sin tratar, por si acaso. Por eso tenemos que hacer un screening en este tipo de paciente. Hacemos un screening y vemos cómo está, si según eso le decimos al que no te vamos a tratar o si te vamos a tratar. Ya. Entonces, eso es lo que decía. Infección del ser humano, los ojo existen por un lado, el papel fundamental en el gato. Eh, los tatuituitos es lo más importante que tiene que ver con la responsabilidad de la transmisión y, como ven, materno flutal, trasplante, transfusión, ok. Acidentes con materia de contaminado es bastante raro, generalmente son para aquellas personas que trabajan en laboratorio. Lo que me interesa es aquí, en la parte del trasplante, en todos los trasplantes hematopoyéticos, en estos pacientes siempre le hacemos este estudio porque a veces trasplantamos a otro, vamos a decir, al doctor, ¿no? A mí me van a hacer un trasplante, a mí me van a hacer un trasplante de médula ósea y el doctor tiene su torsoplonosis, o, vamos a decir, ha tenido antes, ¿no? Pero no lo ha manifestado, está totalmente, este, eh, o sea, cuando uno ve la serología, que está positivo, pero si él, al ser compatible conmigo, me, al hacer, este, una transmisión, me refiero a un trasplante de médula ósea, el doctor me va, puede contagiar. Y, por lo tanto, yo, por mi sistema inmune que está deprimido, voy a reactivar y voy a hacer enfermedad. ¿Ya? Por esa razón que es muy importante en los pacientes trasplantados. Por eso, cuando hacemos trasplante, tenemos que estudiar a ambos, tanto al receptor como al que va a donar. Entonces, ambos tenemos que estudiar totalmente, que no tenga nada. Y si lo tiene, tenemos que dar tratamiento. No, este, tratamiento al que le va a donar, sino tratamiento al que, este, va a recibir. ¿Ya? Por su acaso. Entonces, estos son los cuatro que les había dicho. Infección adquirida por sujeto inmunocompetente, infección en el sujeto inmunodeprimido, toxoplasmosis ocular, infección adquirida durante el embarazo. Esto también es importante por el riesgo de las malformaciones, por el riesgo de abortos. ¿Ok? Entonces, en la infección adquirida por sujeto inmunocompetente, como le dije, son asintomáticas. ¿No? Y estas son las manifestaciones que pueden tener. Fiebre, cefaleo, glenofagia, mialgia. O sea, son, si ustedes se dan cuenta, son sintomas. En todo lo que hemos visto de infectología, casi todos tienen esa misma sintomatología, ¿no? Que son muy, ustedes dirían, entonces, es así. ¿Qué cosa será? Muy en específico, ¿no? Entonces, pero, como les dije, nos ayudamos mucho por la parte donde viene a hacer más preguntas. No solamente es la clínica, sino mucho más. Y examinar. ¿Ok? Por ese lado. Infecciones adquiridas de sujetos inmunocompetentes, como ven, se basan en anopatías. Y estos son todos los diagnósticos diferenciales que tienen en cuenta. ¿Ya? A veces es muy común que cuando es infección aguda en estos pacientes inmunocompetentes, a veces podemos encontrar linfocitos atípicos. Ahí en su, en el hemograma dicen linfocitos atípicos. No significa que todo linfocitos atípico que salga ahí es toxo, por si acaso. Porque también si tomas el virus también puedes tener esto. ¿Ok? Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Son patologías que siempre vemos. Entonces, acá, principalmente lo que les dije, la inmunorina M y la G en pacientes inmunocompetentes. Entonces, la M va a estar positiva durante la primera semana y luego a partir de la primera semana, o sea, a partir del segundo día, hasta las tres semanas, va a aparecer, va a comenzar a, este, a parecerse positivo. ¿Ya? Y esto va a elevar un nivel máximo, más o menos, hasta la, hasta el segundo mes, propiamente. ¿Ya? El diagnóstico de infección aguda, existencia de cero conversión. Es decir, estos pacientes, como les dije, no se trata. Al ver que no tiene nada, no tiene nada de fondo ojo, todo está ok. No se trata, solamente le dicen, ¿sabes qué? De acá en uno o dos meses vas a venir y te voy a ver cómo va. Si tienes cualquier manifestación, vienes. ¿Ok? Por ese lado. Y generalmente regresan a los dos meses y vemos que se hace cero convertido porque la inmunorina M prácticamente se ha negatilizado y la G es la que persiste. ¿No? Y con eso dijimos, ¿sabes qué? Te hace cero convertido. Entonces, por lo tanto, tienes tu infección y hay que, este, es algo que vas a tener y no te va a dar. ¿Ok? Por ese lado. En cambio, en el sujeto inmunodeprimido, en ellos sí es bastante importante. Como ustedes han visto, en los pacientes VIH, estos tienen el riesgo, este es un claro ejemplo de los pacientes VIH, que se puede... Y... 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 Y...